de coordinadora mercantil, para el señor Luis González, director de la Asociación de Volqueteres de Antioquia, para el señor Alex Rubio, que es director de la Asociación de Volqueteres de Bogotá y Cundinamarca, y para el señor Carlos Buitrago, que es el gerente de abastecimiento y transporte de Primax. Quiero invitar al doctor Javier Ospino, es el gerente de VOD y presidente de la Cámara de Viodiesel, y a todos ustedes a que pasen a la mesa principal, porque vamos a abordar este y otros temas, y este es el espacio de todos ustedes. A través de las redes sociales pueden participar, pueden disfrutar de este espacio que se va a desarrollar, recuerden las redes sociales, numeral Energía Líquida Renovables, y a ustedes bienvenidos y adelante. ¿Quién quiere mi micrófono? Gracias. ¿Quién quiere mi micrófono? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a nuestros invitados, Jorge, Carlos, Luis y Alex. No sé ustedes, pero yo quedé impresionado con lo que nos acaban de mostrar de la experiencia y los casos de éxito de Brasil. Bien, impresionante ver los resultados ya en temas de descontaminación. Me parece interesantísimo. Y pues hoy estamos aquí para hablar de una solución inmediata que como decía nuestra presentadora, es una realidad desde hace cuatro años. Existen mezclas superiores de videoísel en Colombia hace cuatro años y para poder hablar y poner el contexto de la importancia que tienen estas soluciones, quisiera hablar de unos datos. Hace poco nos hablaban de los datos y de la información y la relación que hay en las ciudades y la contaminación, ¿sí? De China, pero ¿qué pasa en Colombia? En un estudio reciente realizado por la organización IQR, lamentablemente Colombia está en el top 5 de los países latinoamericanos con la peor calidad del aire. Es impresionante, tenemos un problema crítico. Y según el DNP, estamos hablando de que por esta razón mueren al año más de 8 mil personas en Colombia, con costos equivalentes al 1.5% del PIB del país. Estamos hablando de poco más de 15 millones de pesos de sobrecostos que tiene el país por esta situación, ¿sí? Esas son las cifras. Hoy vamos a hablar de una solución inmediata, una solución que se está ejecutando y que definitivamente merece resaltarse el día de hoy por los protagonistas de las mezclas superiores de videoísel en Colombia que son las personas que nos acompañan el día de hoy. Hace cuatro años esto era un sueño, ¿sí? Era un sueño realmente. No existían mezclas voluntarias. Y hoy 1.163 vehículos se mueven en el país con mezcla voluntaria B20. Para quienes no están familiarizados con la sigla, B20 significa 20% de biodiesel, 80% de diésel fósil. Estamos hablando del doble del porcentaje que se usa en la mezcla regulada, aprobada en el país. Hace, en el 2019, en la conferencia anterior de biocombustibles, nos mostraban estos casos de éxito y hablábamos, por ejemplo, del Club B20 de Illinois. Y todos estos casos nos inspiraron a trabajar fuertemente aquí en Colombia y apostarle a esta mezcla voluntaria B20. Claro, se requirió con el esfuerzo mancomunado de varios aliados clave. Un aliado clave que quiero destacar hoy es la Universidad de Antioquia. Y sé que hoy nos acompaña en el evento el profesor John Agudelo. Yo quiero saludarlo, no sé dónde esté, hacerle un reconocimiento especial y agradecerle, porque gracias a la Universidad de Antioquia se lograron realizar todas las validaciones técnicas para hacer esto una realidad. Y en la ejecución, por supuesto, contamos con empresas reconocidas como Primax Colombia, Coordinadora, con el apoyo importantísimo de los gremios, de la Asociación de Boqueteros de Antioquia y más recientemente de la Asociación Boqueteros de Bogotá y de Cundinamarca. Esa es la introducción que quería hacer y ya vamos a entrar en materia de esta conversación. Y primero, quiero que por favor cada uno de nuestros invitados nos cuente un poco acerca de sus empresas o del gremio que representan y qué percepción tienen hoy del uso del B20 y qué se siente ser promotores de esta transición energética justa para el país. Entonces, voy a darle la palabra a Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, Coordinadora Mercantil es un grupo logístico libre de innovación tecnológica que lleva 56 años ofreciendo servicios de transporte de carga en Colombia. Tenemos una flota de 883 vehículos propios para cumplir con nuestra promesa de servicio. 180 tractomulas, 560 furgones, 99 camiones y 41 vanes aproximadamente. Es nuestra flota propia. Estos vehículos, el 95% son diésel y el 5% restante son vehículos gasolina y tenemos una pequeña flota de vehículos eléctricos porque estamos probando la electrificación o movilidad eléctrica a ver cómo funciona y hasta ahora en vehículos livianos hemos visto que nos hace sentir. Coordinadora Mercantil tiene una iniciativa de responsabilidad social empresarial que se denomina Movimiento Azul fundamentada en Siete Pirates buscando el cuidado de los recursos de nuestro planeta. Quiero resaltar dos de esos pilares uno es el cuidado del aire y el otro es la reducción de las emisiones contaminantes en nuestro proceso productivo. Para eso, pues, usted preguntaba que qué se siente hacer parte de este club. Nosotros como organización nos sentimos orgullosos de ser la primera empresa de transporte de carga en Colombia en haber creído en el B20 como mezcla superior porque buscábamos pensar de manera disruptiva qué hacemos para poder utilizar la flota que tenemos porque lo primero que se pensaría es entrar a renovar pero eso es un proceso que cuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar la misma flota que tenemos y a su vez reducir las emisiones que estamos generando y encontrarnos en el B20 una alternativa de corto plazo y que nos hagan los buenos resultados? Muchas gracias, por favor, Carlos. Adelante. Bueno, Pemex Colombia S.A. llegó al país en el 2018. Hoy día contamos con una red de 900 estaciones de servicio que atienden al público y también atendemos a la industria en general, a muchos de los ingenios que están acá, productores de biodiesel. y todo el sector industrial del país con combustibles que distribuimos desde nuestros 13 puntos de distribución nacional de ellas 10 plantas que operamos nosotros directamente en la geografía y por la cual circula más o menos el 42, 44% del total de los combustibles que se consumen en el país. Primax siempre busca energizar a las personas que quieren llegar lejos. queremos siempre impactar positivamente los entornos en los cuales nosotros nos desenvolvemos y es por eso que estamos felices de estar aquí en este evento y de ser parte de una realidad que está acelerando el cambio en la transformación energética de Colombia. Excelente Carlos, mil gracias. Adelante Luis. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el evento y muchas gracias por hacernos partícipes. Nuestra asociación Bolqueteros Unidos de Antioquia lleva trabajando más o menos 13 años. Tenemos 101 empresas, 1.217 vehículos, de las cuales 699 bolquetas hace parte del primer piloto de mezcla voluntaria en el país. Ahora hemos evolucionado a crear la Federación de Bolquetas Colombia y nuestros compañeros de las asociaciones de Bogotá y Chía vienen avanzando con sus pilotos. Nuestra historia fue un poquito más dolorosa porque tuve un matiz político donde después de cambiar la normativa EPA de 98 de euro quedamos abocados en un señalamiento de vehículos contaminantes. Desafortunadamente nuestro sector transportador todavía no cuenta con políticas públicas claras en el tema de la chatarización y sistema de costos pero fuimos más allá y agradeciendo la sinergia que se hizo con radiocombustibles y hoy logramos avanzar en el club del tanque de obtener la primera resolución en el país para utilizar esta mezcla voluntaria a la cual me siento orgulloso. El primer gremio en Latinoamérica que lo hace. Bueno, venimos adelante, tenemos muy bien un reconocimiento total por parte del gremio, una aceptación total de combustible de muy buenas condiciones. Venimos adelante y seguimos replicando el modelo a nivel nacional. Interesantísimo Luis, muchas gracias. Adelante. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Para nosotros como transportadores estamos representando en este momento 650 millones de vehículos de distintas tipologías de la ciudad de Bogotá. Estamos también buscando la forma de vincular las asignaciones de ciencias a la capital para mostrar que podemos tener opciones como es el tema del 20, con una resolución que ya tenemos en Bogotá donde tenemos 264 vehículos que están tanqueando que han demostrado que podemos dar un aporte positivo al tema de la calidad del aire y que por ese mismo lado podemos visibilizar el trabajo que de pronto muchas personas desconocen del transportador. Hace mismo venimos realizando una tarea de concientización del gremio para que vayan siendo más quienes vayan acogiendo a estos temas. Estamos trabajando con los compañeros de Chivas, estamos trabajando con una pequeña organización de gremio de ladrilleros buscando fortalecer y mostrar más la buena labor que venimos realizando ya que pertenecemos al Pacto Unido por la Calidad del Aire en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias Alexa, fue la mezcla voluntaria más reciente que hicimos en Soacha con el apoyo de Asobol Bocún y quiero resaltar un poco que en cualquier sector del país puede usar mezcla voluntaria obviamente con previa autorización del Ministerio de Minas y Energía, que es como lo hemos venido haciendo. Jorge, como nos lo acaba de mencionar, Coordinadora es una empresa líder en las operaciones de paqueteo con más de 50 años de experiencia y Coordinadora, entre otras cosas, me remonto al año 2010, participó en los proyectos que definieron la mezcla regulada de biodiesel en el país. En el año 2019 levantaron la mano y dijeron, queremos usar B20, queremos ser pioneros en el uso de mezclas voluntarias y como si fuera poco, tienen un vehículo funcionando con B100 desde hace cuatro años, el cual ha recorrido más de 72 mil kilómetros. Este kilometraje corresponde a más de ocho veces la distancia entre Bogotá y París. Con todo este bagaje, Jorge, por favor cuéntenos cuáles han sido esos beneficios desde el punto de vista de movilidad, en términos ambientales y cómo no relacionado con el tema del mantenimiento de los vehículos. Bien, como usted lo decía, las mezclas superiores en Coordinadora son un tema que no es reciente, desde el 2009 participamos en este estudio y en el 2019 con el apoyo de la Universidad de Antioquia, también fue los partícipes de este estudio que buscaba determinar el factor de emisiones PN2.5 en los vehículos de carga en Colombia y precisamente fue ese estudio el que fue un avance para que la compañía tomara la decisión de usar B20 específicamente en la ciudad de Medellín. ¿Por qué Medellín? Porque todos conocemos, pues muchos de los que están aquí conocerán que Medellín tiene unas condiciones geográficas que hacen que dos veces al año tengamos episodios de emergencia ambiental por calidad del aire. Entonces, se decide utilizar Medellín como piloto, 120 vehículos se entran en este programa con B20, tenemos una estación de servicio propia, internet coordinadora, para abastecer nuestros vehículos y esta flota de camiones está usando B20 desde el 2020, más o menos, empezó el parámetro en el 2019 y en el 2020 arrancó firmemente y desde entonces venimos consumiendo ese tipo de combustible. Beneficios ambientales, es evidente pues que la reducción, el estudio de la Universidad de Antioquí indicó que utilizando B20 en vehículos seguro 2, por ejemplo, se logra reducir el 37% de las emisiones PN2.5, en vehículos seguro 4, su reducción es del 27% y utilizando B100 se logra una reducción del 65% del PM2.5. Entonces, bajo esta situación empezamos a trabajar nosotros con B20 probando a ver cómo nos iba con la mezcla y el AMBA en el 2020 hace un piloto de etiquetado ambiental, en el cual había que llevar los vehículos a un punto para que los midieran y con base en un límite máximo de PM2.5 nos daban una etiqueta ambiental. De los 1300 vehículos que recibieron etiqueta, nosotros logramos etiquetar 100 vehículos de nuestra flota de Medellín, eso equivale al 85% de nuestra flota productiva de Medellín, adicionalmente equivale al 8% de todos los vehículos etiquetados en Medellín. Entonces, son cifras no despreciables para el uso del B20, pero no es solamente usar B20, también se requiere, o sea, tenemos tres pilares en nuestro proyecto de uso de B20, uno es la ecoconducción, sabemos que los hábitos de conducción de los operarios pueden influir hasta en un 30% en el consumo de combustible y en la generación de emisiones. Tenemos un programa interno de incentivos por buena conducción de nuestros colaboradores, entrenamiento, por otro lado tenemos un programa de mantenimiento estructurado basado en condición por análisis de aceite, todos nuestros vehículos son analizados en cambio de aceite para cuidar los motores y saber cómo se están desempeñando. Y tercero, el tema relacionado pues con la buena calidad del combustible, eso ha hecho que de alguna manera tengamos esa garantía y ese beneficio en el uso del combustible. Entonces, quisiera agregar también que el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene una meta de digamos que reducir en 7.500 toneladas las emisiones al año, nosotros estamos aportando en un estudio que hicimos el año pasado el 8% de esa reducción en el área metropolitana. Como usted lo decía, tenemos un vehículo con B100 desde ese entonces, este vehículo viene operando con 75.000 kilómetros, ya más de 3.000 galones de B100 consumidos, sin ninguna novedad en el tema mecánico. Y los 120 vehículos B20 llevan ya aproximadamente 560.000 kilómetros, galones de B20 consumidos y ya vamos a llegar a los 10 millones de kilómetros recorridos con B20 en esta flota. Entonces, hasta ahora no hemos evidenciado fallas atribuibles al uso del combustible en los camiones, en los 120 vehículos y sí hemos encontrado un beneficio en lo que tiene que ver con el mantenimiento. ¿Por qué? Como les comentaba, nosotros nos basamos en el mantenimiento basado en condición por análisis de aceite y hemos encontrado que usando B20 se logran menos niveles de contaminación por hollín en el combustible, en el aceite, perdón, y menos oxidación. Eso ha permitido duplicar la frecuencia de cambio de aceite, es decir, en una flota como Medellín comparada con Cali, por ejemplo, que tenemos una cantidad similar de vehículos, en Cali hacemos cambios de aceite en estos camiones a los 8.000 y en Medellín estamos a 16.000 kilómetros de cambio de aceite. Eso aporta al costo por kilómetro, reduce la cantidad de aceite y filtros que estamos disponiendo finalmente y obviamente es un beneficio adicional en el tema ambiental. Entonces, hemos encontrado muchos beneficios y no hemos evidenciado algún tipo de daño atribuible al combustible en el uso de B20 en nuestros camiones. Excelente, Jorge, me encanta esta historia de éxito de coordinadores, realmente porque es desde su filosofía empresarial, espectacular. Ahora vamos con… muchas gracias, Jorge. Vamos con Alex. Alex, antes de hacerle la pregunta yo quiero primero felicitarlo porque además de ser el líder de la Asociación de Boqueteros de Bogotá y Cundinamarca, Alex es transportador y qué mejor experiencia que la de alguien que usa día a día el B20. Entonces, Alex, por favor, cuéntanos su experiencia con el gremio, cuál ha sido el impacto social y teniendo en cuenta su rol también, por favor, coméntenos acerca del comportamiento que tiene el motor en términos de potencia. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos podido identificar como transportadores una reducción en el tema de la emisión de material particular de gases de efecto invernadero y a su vez la mezcla superior que estamos utilizando en la ciudad nos está reduciendo las curvas de aceleración, lo que fatiga menos los motores ya que pues hemos obtenido un incremento en la potencia de los mismos y un desempeño mejor para la ciudad y para la calidad del aire. Adicional a esto, hemos podido establecer también que los cambios de aceite los podemos prolongar sin poner en riesgo el uso de nuestras máquinas y la condición física de las mismas. En el tema social, pues hemos venido tratando de vincular ya que pues tenemos mujeres que están también tras de un volante día a día sosteniendo a sus familias, tenemos montañanteros, mecánicos, mucha gente que depende de esto y con las alertas ambientales que se han venido generando en Bogotá, ya le demostramos al distrito y a la misma Secretaría de Movilidad en las instalaciones del CRD y de unos que los vehículos que están utilizando la mezcla otorgada por la resolución 163 del 2 de febrero del 2022 tienen una reducción de alrededor del 60% en el tema de emisiones. Demostrando esto y argumentando esto, le hemos mostrado a los ciudadanos que aparte de ser señalados de pronto como contaminantes y como un problema para la sociedad, estamos aportando de manera positiva y con soluciones reales y a corto plazo en el tema de la calidad del aire para todos los ciudadanos. Entonces para nosotros es un gusto y es un placer como transportadores poderle mostrar a todos los ciudadanos, a los empresarios y a quienes no creen la labor que nosotros empeñamos de pronto de una manera muy sencilla, que podemos aportar también con soluciones positivas. Excelente Alex, muchísimas gracias. Muy buena experiencia. Un fuerte aplauso para Alex, se lo merece. Bueno, Luis, su liderazgo ha sido fundamental para incluir al sector transportador en las mezclas voluntarias B20 en Colombia y sé también que ABA ha recibido varios reconocimientos por esta razón, me gustaría que por favor nos hablar un poco acerca de estos reconocimientos que ha recibido la Asociación de Volqueteros de Antioquia y además también que nos comente cuál ha sido su experiencia relacionada con otros energéticos en el Valle de Aburrá. Bueno, experiencias y lo más gratificante es compañeros como Alex que están en el día a día tras un volante, lo mismo nuestros compañeros en la ciudad de Medellín, en todo el Valle de Aburrá. Ese reconocimiento es que los mismos compañeros conozcan, entiendan cómo funciona el biocombustible y nos den sus testimonios desde sus vehículos, hablarnos de la experiencia, el rendimiento, del setanaje, cómo mejora la eficiencia del combustible, cómo en los puestos de control ambiental hable un poquito de risa a ver que primero los carros se escondían y ahora sale levantando el pecho porque tiene la calcomanía del club de bio tanqueo, entonces cuando les van a hacer la prueba de opacidad los carros tienen enero blanco, inclusive es un hilo que no te irrita los ojos, se puede inclusive aguantar la respiración con el combustible normal, entonces son cosas del día a día y el mayor reconocimiento es que el mismo grano aporte voluntariamente a la calidad del aire y en esta transición energética hayan entendido que es la solución más importante dentro de la canasta energética del país que ya vamos a hablar de las experiencias. Otros reconocimientos ha sido la revista Corresponsables de España, conocieron el proceso en el año 2020, también la alcaldía de Medellín con todos sus detalles, con todos sus detalles también y su reconocimiento en el grupo ambiental porque realmente saben que estamos haciendo una tarea muy bien hecha en cuanto a la protección y calidad del medio ambiente. Recuerden que la gobernación de Antioquia fue el primer departamento en declarar la emergencia climática y también aceptaron el combustible en su manifiesto de transporte, o sea ha sido una interacción bastante importante, como dice nuestro amigo argentino de la hora que me lo veo por aquí es educar al soberano, educar a nuestros políticos que entiendan que desde aquí venimos haciendo una tarea muy importante, que todos somos parte de un maravilloso equipo y más que su reconocimiento es demostrar que la razón se la da quien la tiene y nos sentimos orgullosos de usar biocombustible con este maravilloso club de biotanqueo quiero hacer una mención muy especial a Cummins, la fabricante de motores que hace parte de nuestro piloto o sea tener a Cummins como fabricante de nuestros motores nos da la garantía y la tranquilidad de que podemos usar un producto que viene por una cadena de distribución muy bien manejado y eso nos da muchísima tranquilidad. En cuanto a las experiencias, tenemos cinco energías en Colombia disponibles, está el gas natural vehicular de la cual no hemos tenido una experiencia porque el gas natural vehicular en las volquetas genera sobrepeso no hay digamos buenas condiciones de autonomía y para nosotros la más riesgosa en las volquetas es el tema de la seguridad. Estos vehículos que tienen gas no tienen freno de motor, como ustedes conocen bien la región de Antioquia y el Eje Cafetero, son zonas muy montañosas y tenemos que tener dispositivos en los vehículos que nos garanticen la seguridad, eso es lo más importante, por eso no nos hemos acomodado con los carros a gas en su tecnología y en su abastecimiento ha sido muy complejo. En el gas licuado de petróleo la regulación no permite esos abastecimientos, o sea que descartado total. En los de hidrógeno hay experiencias con carros más pequeños, no en nuestros motores, estamos hablando de carros de 12 y 14 litros, entonces la verdad no hemos evolucionado allá. En los eléctricos, las volquetas de pilas, son las de Mateo, mi hijo que tiene dos años, o sea no hemos podido cargar materiales a las horas en volquetas eléctricas, algún día será, de pronto esperemos que la ciencia avance allá. Lo que tenemos ahora a la mano son los vehículos que es un parque automotor significativo, pero que no viene creciendo tanto en Colombia, nosotros tenemos 50.946 volquetas en Colombia, de las cuales están abocadas en modelos del año 90 al año 2015 más o menos aproximadamente. Como les dije al principio, no hay un sistema de costos, a gobierno le da falta voluntad política para nosotros poder reforzar ese tema de la chatarización que fue abolida en el año 2008, entonces tenemos una carta que decimos nosotros que es la carta magna, que es la repotenciación y nosotros lo que hacemos frecuentemente es cambiar los motores, motores más modernos y utilizar una mezcla como el biocombustible que para nosotros ha sido realmente un milagro de la vida y poder demostrar que gracias a Dios en Colombia tenemos una producción de un excelente biocombustible y que tenemos una cadena de suministro que garantiza la inocuidad y nuestros carros están en las mejores manos. Carlos, Carlos, sin el mayorista de la cadena de combustibles esto no sería posible, Primax Colombia creyó en las mezclas voluntarias hace cuatro años, Carlos, ¿por qué Primax tomó la decisión de apostarle a las mezclas voluntarias de comercializar B20 en Colombia y cuál es su garantía en términos de calidad para la cadena de combustibles? Javier, eso es un tema de responsabilidad y compromiso. Sabemos del beneficio del producto, sabemos que es un combustible que llega a ese parque automotor que lo necesita en términos de responsabilidad social de permitirle a personas que tienen equipos que son euro 4, euro 3, euro 2, per euro, poder circular con un combustible que sea amigable para el medio ambiente. Entonces, Primax entiende que su compromiso y su responsabilidad con el medio ambiente, con el entorno en el que operamos, no basta en que solamente lo asumamos nosotros, sino en facilitar que otros puedan llegar más lejos. Entonces, vemos en este programa del Club B20, el Biodatanqueo, que facilitamos socialmente que personas que trabajan, que se la ganan de sol a sol, como son aquí los amigos, pues lo puedan hacer tranquilamente sin ningún impedimento para poder, o sea, sin ningún impedimento desde el punto de vista ambiental ni operativo. Bueno, detrás del Biodasel, detrás del Biodasel, hay un programa social muy importante y Primax lo entiende, los palmicultores, la sustitución de cultivos que se hizo con la palma. Todo esto es en beneficio del país y Primax lo entiende y por eso también lo ve como responsabilidad. Es que para jugar en equipo no hay que meter los goles, pero sí podemos jugar de cinco, podemos jugar de cuatro, marcar una punta y ayudar al país a que ustedes como gremio sigan transformando el país desde el campo y nosotros ayudar a llevar esa transformación del campo a las ciudades y a las personas que utilizan los equipos. Por otra parte, me preguntaba es que cómo nos aseguramos, pues eso es también parte de la responsabilidad. Nosotros tenemos un sistema de gestión operacional y un sistema de calidad que es estricto en la compañía en términos de la calidad del combustible, porque si el combustible no cumple 100% con los requisitos para que funcione como debe funcionar, pues vamos a fracasar. Entonces, nos sometemos a estrictos controles y no solamente nuestros, sino a través de terceros. Nosotros tenemos un sistema que se llama combustible confiable, que verifica el producto no solamente en nuestros terminales, sino en las estaciones de servicio y no solamente el B20, sino todos los combustibles. Pero en particular con el B20, también en cada una de las estaciones privadas y públicas en las que el producto está, nos aseguremos que el producto esté en la calidad adecuada para que su rendimiento sea el esperado. Excelente, Carlos. Es, como dice, la sinergia entre todos y el beneficio que buscan todas las partes, lo que realmente consigue que se den las cosas y que terminen generando un impacto para el país a lo largo de toda la cadena. Muy valiosos sus comentarios, Carlos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para los cuatro y es, ¿cuáles consideran en su opinión que son los retos para masificar el uso de mezclas voluntarias de biodiesel en Colombia? Y bueno, le doy la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, hay un querer y un poder. Ojalá fuera más. Y nosotros en Prima siempre hemos querido tener y de hecho siempre hemos estado listos para mezclar E20, B20, estamos siempre listos en todos nuestros terminales. Pero aquí hay un tema estructural y es el tema de precios. El combustible fósil, que en Colombia claramente es subsidiado, está muy distante de los precios internacionales y está muy distante del precio mismo de los biocombustibles. En la medida en que la brecha de precios entre el combustible fósil y el biocombustible se reduzca, va a generar una indiferencia que va a facilitar que se implementen estos programas de mezclas voluntarias. Los pilotos ya están, está demostrado, funciona a un costo económico que asume BOD, que asume los biroqueteros, que asumimos todos, que tiene unos beneficios que no se miden plenamente, como en los resultados que ha mencionado aquí coordinadora mercantil, como en la posibilidad de trabajar más horas, como en la calidad del aire, como en la salud pública, en los impactos en la salud de las personas que no son móviles. Pero la brecha que nosotros vemos es el momento en que se cierra esa diferencia entre los precios, esto tiene que funcionar. De acuerdo, y como se decía esta mañana, unas hojas de rutas claras, políticas públicas, como decía Luis, incentivos, entendiendo yo creo la integralidad del problema versus la solución de lo que decía al principio, todos esos costos del país relacionados con salud pública, definitivamente hay como, es lo que se siente y creo que hay un compromiso importante de parte del Ministerio de Minas y Energía en crear una hoja de ruta para los biocombustibles de primera generación y creo que es algo muy importante y que vale la pena seguir resaltando en este congreso. Necesitamos de ese esfuerzo para poder encontrar soluciones que beneficien a todos. Bueno, muy bien, para Fede Biocombustibles y Biodé, el uso de mezclas voluntarias ha sido una oportunidad realmente para demostrarle al país el impacto social en las comunidades, el impacto social desde las personas que dependen del agro directamente, allá en los cultivos, hasta las personas que están en el día a día en el sector transportador. Entonces vemos que hay un beneficio importante y gigantesco para el país, hoy estas mezclas voluntarias han dejado de emitir más de 5 mil toneladas de CO2 equivalente, esto corresponde a sembrar un bosque de más de 400 mil árboles de acacia y como mencionaba Jorge, se ha logrado reducir entre el 37% y el 70% el material particulado PM2.5 que es ese que nos mencionaban de la experiencia de Brasil, el cáncer directo en las personas. en nombre de Fede Bio, en nombre de Biodé, queremos agradecerles a ustedes que son los promotores del cambio y son los gestores que están haciendo hoy una realidad de la transición energética que necesita el país. por favor un fuerte aplauso para ellos. Adelante Luis, ¿Luis quiere hacer un comentario? Yo quiero que todos tengamos un poquito de empatía porque desde ayer que empezamos el panel, la tenemos clara, productores, distribuidores, toda la cadena, ¿cierto? Tenemos que educar a nuestros políticos y que entiendan que este es el camino correcto, pero de aquí tenemos que salir con una tarea y se lo decía el doctor Carlos Mateo, los amigos de Primas, de aquí tenemos que salir con la maleta, todos, a tocar la puerta a los generadores de carga, eliminar esa intermediación y que nosotros podamos demostrar entre todos que sí se puede, que no vamos a estar hablando de que el biocombustible es más costoso, ¿no? Si yo tengo más dinero en mi caja para pagar un biocombustible que realmente beneficia al planeta, entonces así sí aportamos todos a la emergencia climática. Entonces de aquí nos vamos a buscar a Camacola, a la Cámara Colombiana de Infraestructura, a la ANI y a decirle, venga son 50 mil volquetas para trabajar y tenemos una fila de 400 mil camiones. Entonces de aquí nos toca ir a tocar la puerta a productores, a distribuidores, a generadores, para que esto realmente funcione. Entonces ya la foto allá de la etiqueta ambiental, ya miramos quién se queda con los bonos de carbono, ¿cierto? Ya lo miramos, pero de aquí tenemos que salir con la maleta todos a trabajar, porque ya demostramos que este es el camino correcto. Vale. Jorge, adelante Jorge. Sí, yo quiero agregar también y me uno a lo que decía Carlos y es, necesitamos políticas públicas de mediano y largo plazo que incentiven el uso de biocombustibles, porque si el precio no hace sentido, no podemos crecer. Nosotros tenemos, como les comentaba, una flota de 887 vehículos y apenas tenemos 120 con B20, una estación de las siete estaciones de combustible que tenemos a nivel nacional. Quisiéramos crecer más, pero hay que ir paso a paso porque si no tenemos una hoja de ruta clara, no podemos tomar decisiones a largo plazo de hacia dónde queremos ir con nuestra canasta energética en el tema vehicular. Excelente Jorge, muchas gracias. Alex, quisiera complementar un poco la respuesta. Pues, ¿qué podemos ayudar nosotros como transportados en el caso de hoy? Seguir buscando la vinculación de más de los compañeros que aún no creen en el tema de los biocombustibles como una solución inmediata. Seguir demostrando a los gobiernos y a los entes gubernamentales que tenemos opciones, que están ahí, que no necesitan cambios, que no necesitan grandes inversiones, porque como lo mencionaba Luis, de pronto en el mismo de las bolquetas, tenemos ese algo que le hace falta en el tema de la chatarrización, en el tema de la contratación, en el tema de las garantías laborales y de pagos para poder acceder a tecnologías más modernas. De momento, lo único que tenemos es la resolución de repotenciación creada por el mismo Ministerio de Transporte, que es algo que hemos venido utilizando y que de momento en Bogotá vienen reconociendo la alcaldía mayor y está vinculando vehículos repotenciados, vehículos que están utilizando biodiesel y que están aportando al tema de la calidad del aire, vehículos que están promoviendo la cadena logística de la ciudad y así mismo a los terceros que dependen del trabajo que como transportadores realizamos. A todos aquellos que día y día madrugan a buscar el progreso y a buscar el sustento de sus familias, como en el caso como nombramos de algunas de las madres casas de familia que tenemos y seguir visibilizando y mostrando que estamos dispuestos a seguir una hoja de ruta y a buscar soluciones en conjunto para que nos tengan en cuenta. Excelente Alex, gracias. Repotencialización versus renovación. Ayer me decía Luis, la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Por favor Luis, si nos quisiera comentar un poco de qué estamos hablando. Bueno, es que es un ejercicio matemático básico. Puedo entender, una volqueta ya está valiendo mil millones de pesos. Eso está valiendo una volqueta, mil millones de pesos. Pero un carro modelo 90, un carro modelo 80, con un motor 2015, en Euro 3, en una condición técnico-mecánica aceptable, con un biocombustible, ya estamos hablando de emisiones Euro 4, incluso en algunos carros Euro 5. Entonces, a nosotros nos deben medir, es por el modelo del motor, ¿cierto? Y lo que tenemos ahora, digamos, en la canasta de costos que es más accesible, es el motor, ¿cierto? Yo sé que algunos dealers se molestarán conmigo, ¿cierto? Porque es un negocio y lo respeto, pero mientras nosotros no tengamos una ruta clara, sistema de costos y chatarización, va a ser muy difícil que en Colombia haya volquetas nuevas. Y como se lo dije ahora, tenemos 50 mil 946 volquetas y es el parque automotor que menos crece en el país, pero de ahí depende la construcción, la infraestructura, la repotenciación de vías y los derrumbes, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser muy claros y tener una transición energética justa, en la balanza para todos y que el gobierno se ponga las pilas porque nos vamos a quedar sin volquetas y que muchos volqueteros se nos están yendo para los Estados Unidos y muchos camioneros están buscando otras fuentes de ingreso. Entonces, como se lo dije ahorita, aquí tenemos que salir con la maleta a trabajar, ¿cierto? Tenemos que procurar por el bien de todos, pensar en todos, en esos dos de las estaciones que también lo necesitan, en PRIMAX, en todos los que estamos haciendo el esfuerzo, porque aquí lo que tenemos que dar es ejemplo. Eso es todo. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes conclusiones de esta conferencia, quizás lo voy a decir muy concretamente, a hoy no existe nada que se le compare al poder de los biocombustibles para generar esa transición energética que necesita el país. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quisiera saber si hay preguntas de parte del público para nuestros invitados. ¿Tenemos preguntas? Tenemos preguntas. Camilo. En este momento un motor está valiendo unos 140 millones de pesos, pero es mucho más viable cambiarnos el motor, Euro 4, que es como lo más racional que tenemos, porque es que lo que contamina un vehículo es el motor, ese es en esencia el motor. Es un planteamiento que le hemos hecho al gobierno y es más accesible que a un compañero yo le diga, venga, repartamos mil millones en 10 motores, que comprar una sola volqueta, ¿cierto? Entonces, es muy razonable. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a ver, por acá nos preguntan, en temas de costos, ¿en cuánto aumentó el costo del combustible B20 y en cuánto disminuyeron los otros costos? No sé, Carlos, si por favor nos ayudas con esta pregunta. ¿En cuánto aumentó el costo del combustible? Pues, como les digo, hay una brecha grande entre lo que es la porción fósil, el 80% del diésel, que está alrededor de los 5 mil, 6 mil pesos, y el costo del B100 está alrededor hoy de 20 mil 500 pesos más o menos. Entonces, si ustedes hacen la matemática, es sencilla. Esa es la primera que uno ve. Pero, Jorge lo mencionaba, la reducción de costos de mantenimiento que ha tenido la flota de coordinadora mercantil, en términos de cambio de aceite, de duplicar la vida útil del cambio de aceite de 8 mil a 16 mil kilómetros, eso es más los ingresos que se generan por tener esos permisos ambientales que tenían las bolquetas en Medellín, les genera la posibilidad de generar más ingresos. Entonces, eso se mira por las dos vías. Una cosa es el costo neto del combustible, los costos indirectos que se generan en los mantenimientos de los vehículos, los ingresos que generan al tener más tiempo operativo los vehículos, y algo que casi nadie nunca mide, ¿no? El costo social y el costo ambiental, la salud pública y el medio ambiente. Esos costos son invaluables. Gracias. Bueno, hay una sorpresa, hay una sorpresa para ustedes, porque esto es académico, pero también hay momento… Hay otra pregunta, hay otra pregunta. Bueno, la última. Si alguien en este momento quiere comprar B20, B50, B100, ¿dónde lo voy a enseñar? ¿Qué precio? El programa de B20 son programas pilotos que requieren autorización previa del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, hay que suscribir todo un proceso en el cual la empresa que esté interesada, la flota de transporte público que quiera participar en esto, tiene que someterse a una presentación de documentación al Ministerio que involucra a ese interesado, al productor del biodiesel, al mayorista, tiene que estar involucrada la estación de servicio, ya sea privada o pública, que se va a manejar, y se arma todo un paquete que se pone a estudio el Ministerio con unos objetivos de mediciones, de impactos, que tienen que estar reportándose permanentemente, y a partir de ahí ya se puede hacer la entrega. Como le digo, estos son pilotos, son controlados por el Ministerio, y en aproximaciones de charlas que hemos tenido junto con Biodé, con el Ministerio, al principio era solamente en estaciones de servicio privadas, lo logramos llevar a estaciones de servicio público, y estamos buscando ver cómo se puede viabilizar, poder llevarlo a que sea un poco más abierto el programa, porque en cuatro años largos está demostrado que el combustible es absolutamente benéfico. Bueno, muchísimas gracias. Quiero invitarlos por favor a que cada uno de ustedes se ponga la gorra del club de biotanqueo, creo que nos van a traer también unas camisetas, y mientras tanto recordarles que hoy tenemos un evento organizado por Biodé, esta noche a las 8 pm los esperamos, ya les vamos a mostrar un breve preámbulo de lo que tenemos para esta noche. Están todos cordialmente invitados. Bueno, ahí los dejamos picados, ahí los dejamos picados, esta es la parte académica, pero también hay espacio para la diversión responsable, como ya saben en el Salón Farallones. Vamos a hacer un pequeño break mientras les entregan ese obsequio, que le hemos dado a todos los invitados. Un aplauso por favor. El club de biotanqueo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño break aquí internamente en la muestra comercial. Hay una lulada, deliciosa, muy característica de nuestra ciudad y nuestro Valle del Cauca. Y a las 4 y media estará la presentación del doctor Camilo Prieto. No. No. No.